¡Como ya habíamos conversado en la mañana, se le realizó una resonancia magnética a Miguel Araujo, cuyo resultado es, tiene un pequeño desgarro en la cara posterior del muslo izquierdo. Y su tratamiento va a durar aproximadamente tres semanas. A partir de la fecha yo creo que va a estar en buenas condiciones. Para ser más exacto, el desgarro es a nivel del bíceps femoral.